Une este grupo de escuelas y facultades de arquitectura del Cono Sur de América, porque está integrada por sus delegados, son los decanos de escuelas o directores de escuelas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Bueno, tienen dos reuniones anuales. En el primer semestre hacen el pre-Arquisur, que es lo que se reúne ahora para hacer la preparatoria para el segundo semestre, donde hacen los grandes debates de todas las situaciones y problemáticas, inquietudes que abordan todas las escuelas y facultades vinculadas a la arquitectura. La importancia de hacer los bienes San Juan, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Este año toca, va rotando por diferentes lugares, como digo, del Cono Sur de América. Este año toca aquí en San Juan. Así que, bueno, aquí estamos esperando a la apertura de este pre-Arquisur San Juan. Tadeo una jornada importante. Se espera para la tarde el debate por el presupuesto, tan esperado. Sí, así es. El presupuesto que, si bien no tenemos presupuesto nacional, pero nosotros debemos funcionar, porque si bien funcionábamos con prórroga del presupuesto pasado, toda la universidad en sí, pero bueno, hay partidas que ya se han ido agotando, entonces hay que poner en orden. Bueno, ya ha habido un acuerdo con las facultades, un presupuesto ha llevado su tiempo, porque como dijimos en nuestra campaña, un presupuesto participativo donde queremos escuchar a todos. Y bueno, algunos tironeos siempre hay, pero bueno, se ha llegado a un acuerdo y en la tarde de hoy ya se aprobaría, ya con el convencimiento de que la Nación ya llevamos, esta semana que viene vamos a tener la cuarta transferencia mensual que hace el Gobierno Nacional. ¿Cómo se hace si no hay presupuesto? ¿Ya tiene un monto fijo, una determinación, o creen algún inconveniente para alguna obra futura? No, el tema obras viene por otras partidas, pero el presupuesto si anualizamos el promedio de las tres transferencias que hemos tenido, enero, febrero y marzo, y ese promedio lo anualizamos para todo el año, se cumplirían las pautas previstas en la propuesta de presupuesto que la Nación, con el consenso de las universidades, fue elevado el año pasado, que no fue aprobado. Por lo tanto, pero de todas maneras, el Gobierno Nacional está cumpliendo con lo que prometió. Bueno, esperemos que ahora el Congreso haga caso al presupuesto elevado. ¿Cómo se va a distribuir ese presupuesto? Bueno, se distribuye, tenemos una gran partida, que es el 95% que va para sueldos, y el 5% queda para gastos de funcionamiento. ¿Está contemplado el índice inflacionario, justamente? Bueno, verdaderamente, eso se contempló cuando se hicieron las previsiones hace un año, pero bueno, el aumento estaría rondando el 54% de aumento del presupuesto 2021. Pero bueno, debemos tener en cuenta que nuestros presupuestos se dividen en dos aspectos, el salarial, que sube por un ascensor, porque las pautas salariales se van modificando, entonces lo que queda es para funcionamiento, entonces el aumento para funcionar a veces, y ahora, es alrededor de un 40%, en cambio el otro va a superar el 50%, pero bueno, vamos a acomodarnos. ¡Gracias!